¡Es un día maravilloso para solearse! ¡Me encanta solearme de esta manera! ¡Se me queman hasta las plantas de los pies! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Algo se me está haciendo muy grande! ¡Espera! ¿Qué son esos ruidos? No lo sé, pero se siente raro. ¡Oh! ¡Oye! ¿Aún estás vivo? ¿Qué pasó? Nada, estoy bien, pero... ¡Eso es gruñido! ¡Es tranquilo! Bien, en adelante llamaremos a ese monstruo Rasilla 2, R2 para aportar. Podemos vencer a Rasilla de la misma forma que la última vez. No invadiaremos con la fuerza de la luz solar, dándole un bronceado hasta eliminar. ¿Cómo? Ten confianza. Ya reconstruí toda la casa para ese propósito, Ur. ¡Comienza la operación, espejo de reflejo! ¡Funciona! ¡Lo vencimos! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Creció! ¡El nivel de fuerzas está elevando demasiado! ¡Está más allá de cualquier límite! ¡Hemos analizado las células que R2 dejó en la sala! Descubrimos que las células de R2 se fotosintetizaron en el cuerpo de Rasilla. ¿Homosintetizaron? Dije fotosintetizaron. Es posible que las células R2 que aún se encontraban en el cuerpo mutaran al ser expuestas al sol y posiblemente evolucionaron a estado de planta. El ser irradiadas hizo que Rachan se convirtiera en R2. Entonces, eso significa que R2 quiere salir de la casa para poder broncearse. Básicamente, sí. Y si es así, ¿cómo podremos detenerlo? ¡Tú déjamelo a mí! ¡Ya inventé el arma en contra del ataque de Rasilla! ¡Má! ¡Puerta falsa, abríl! ¡Puerta falsa, abríl! ¡Puerta falsa, abríl! ¡Modelo especial contra ataques de Rasilla! ¡Su nombre clave es...! ¡Meka Rasilla! Este super robot tiene un sistema especial de inteligencia artificial. ¡Ah! ¡Y seguro que no podrá ser vencido! ¡Meka Rasilla, a la batalla! ¡Meka Rasilla! ¡Meka Rasilla! ¡Meka Rasilla! ¡Meka Rasilla! ¡Mam! ¡Mam! ¡Manos desierre! Impresionante sistema. Deberíamos movernos para ver el ataque. ¡Adelante! ¡Mecarrasilla! Vamos a necesitar del sistema AI ¡Espero que lo tengas! ¡A la rueda, rueda de San Miguel! ¡Ajura! ¡Momento! ¡Deben pelear entre ustedes! ¡Vamos a pelear! ¡Ataquen todas las armas! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo te decía? Esas dos traidoras jugaron con mi amor Mejor olvídalas, hermano Así son las mujeres Sí, es mejor olvidarlas